¿Qué me llevó a esta situación de defensor de derechos humanos? La vida, ¿no? La problemática de tener media familia desaparecidos y ver la situación de injusticia que se vive en el país. Nos quedamos sin un peso y en septiembre del 2010, bueno, antes de septiembre ya había decidido yo no venir más a las investigaciones porque la situación de crisis ya ni económicamente, ni emocionalmente, ni físicamente me sentía bien, ya me sentía tronado porque no había respuestas. Mi mamá estando aquí en la Ciudad de México le dijeron que se acercara a Javier, que a Javier le acabaron de matar a un hijo y que él podía ayudarla, que estaba haciendo un movimiento grande para que reaccionara la gente de México. Cuando llego con los compañeros, me sorprendí de todo el amor que tienen con mi mamá. Ahí verdaderamente sentí a varios compañeros que se me acercaron y me abrazaron y me decían estoy sintiendo lo que estás sintiendo, yo estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Yo en mi vida pensé tener o ser parte de una organización, yo no sabía ni qué era una organización, somos comerciantes. Yo digo mamá, cambiamos las cuentas por el portafolio que traemos, de documentos, de historias o de nuestro propio proceso. Y hoy en día nos estamos dedicando nosotros a fortalecer a otras familias, a empoderar a otras familias, a multiplicar el ejercicio que estamos haciendo porque somos una pequeña comunidad de millones de familias, de millones de mexicanos que nos ven como locos. Gracias por ver el video.